Allá en Jerusalén está la señal Cuando venga Jesús en las nubes A levantar a su iglesia triunfar Cuando venga Jesús en las nubes A levantar a su iglesia triunfar Gozaremos con Cristo mil años Los creyentes allá en su mansión Bienaventurados los que tengan parte En la primera resurrección Bienaventurados los que tengan parte En la primera resurrección La segunda muerte no tendrá parte de ellos Antes serán sacerdotes de Dios En las nubes con nuestro Señor 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 Gloria al Señor Póngase de pie hermanos cantamos Esta última alabanza Bendito sea el Señor Él no cambia Jesucristo no cambia hermanos Muchos pueden cambiar hermanos El Evangelio y cada quien pues Hermano como bien le parezca Pero el Dios que nosotros adoramos Él no cambia Amiga hermanos Aleluya Vamos a entonar esa preciosa alabanza Jesús mi salvador Jesús mi salvador es mi paz Yo tengo en Él Desde que le acepté Nueva vida ayer Todo mal y enfermedad De mi ser lo quitó Y para siempre seguro estoy en Él Él no cambia Cristo lo cambia Por los siglos permanece igual Él no cambia Cristo lo cambia Por los siglos permanece igual Lo que Él ha hecho por mí Lo hará por ti también Si te rindes a Él Si te rindes a Él Con todo el corazón Podrás testificar Como hoy lo hago yo Y tú eres el mismo Por la eternidad Él no cambia Cristo lo cambia Por los siglos permanece igual Aleluya Cristo lo cambia Por los siglos permanece igual Los hombres pueden cambiar Cielo y tierra también Pero el Señor jamás Nunca Él cambiará Hoy los ciegos pueden ver Y los cocos andar Cristo si hay es Ante Jesús se va Él no cambia Cristo lo cambia Por los siglos permanece igual Aleluya Cristo lo cambia Por los siglos permanece igual Gloria al Señor Seguimos adorando al Señor Dejo hermanos con el ministerio Que el Señor los bendiga Gloria a Dios Y a su nombre Denle sus fuertes palmas al Señor Cuando dan un gloria a Dios No, cuando dan un gloria a Dios Vamos a seguir exaltando el nombre del Señor Yo le invito a que cierren sus ojos Y vamos a exaltar el nombre del Señor Con todo nuestro corazón Esta noche Porque eso hemos venido Adorarle Gloria a Dios Él es digno de suprema adoración Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Declara conmigo Aleluya Aleluya El Señor poderoso Un Una vez más Declara lo fuerte Aleluya Aleluya Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno en el sur Digno en el sur Tú eres Santo El Señor Dios Poderoso Digno en el sur Digno en el sur Amén Quiero levantar a ti Es mano Maravilloso Jesús Milagroso Señor En ese lugar En ese lugar En mi Creo en ti Señor En mi En mi Recibe toda la gloria Recibe Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Señor 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 Por los siglos Por los siglos Recibe toda la gloria Que tu pueblo Que tu pueblo trae esa noche En ese lugar Señor Dale ese aplauso Dale ese aplauso con todo tu corazón Al que vive Solo para el es la gloria Esta noche Solo para el es la gloria Aleluya Por eso declara conmigo Con Jesús Y nos vamos a gozar Con Jesús En el atero Y nos van a gozar Con Jesús En el nazareno Y nos van a gozar En el nacareno Y nos van a gozar Con cada邊 En el andareno De venues Bueno, invitamos al Espíritu Santo para que esté culto Si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar En el Salmo 22, la Biblia no se significa Y en el Salmo 22, la Biblia no se significa Que la Virgen la alabanza Que la Virgen la alabanza Y si la alaba se goza Vamos, eso es, alabale esta noche Y si la alaba se goza Y si la alaba se goza Y si la alaba se goza Y si la alaba y nada me voy a avanzar Del amor de mi Señor Si viene la tentación Prueba o tribulación Clamo al Padre Clamo al Hijo Y al Espíritu de Dios Clamo al Padre Clamo al Padre Clamo al Hijo Y al Espíritu de Dios Mi vida entera fue una agonía Queriendo ser feliz Y no podía Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin su amor Con Cristo muy feliz me siento Lo mucho que sufrí Lo mucho que sufrí Y era porque Pedro Y era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Y era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno En el principio el Espíritu de Nazareno En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén Que bonita eres Calle de oro Mar de que sal Jerusalén Que bonita eres Calle de oro Mar de que sal Por esas calles Yo voy a caminar Calle de oro Calle de oro Mar de que sal Por esas calles Yo voy a caminar Calle de oro Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Como Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y de arriba desciende Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo 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 Y en la iglesia primitiva El fuego descendió Y todo será lleno De la gloria de Dios Y en el aposento alto El fuego descendió Y todo será lleno De la gloria de Dios Y el Espíritu Santo Y él amé Y él amé Y él amé Y el Espíritu Santo Y él amé Hay alguien que lo declare Espíritu Santo Y él amé Vamos eso, esa java de esa noche Hace que descienda Y el Espíritu Santo Y él amé Y él amé Y él amé Y el Espíritu Santo Y él amé Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Y solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Su gloria está aquí cayendo sobre mí Su gloria está aquí cayendo sobre mí Y que descienda sobre mí el fuego verde José Y que descienda, esa noche que descienda Ese poder glorioso que descienda sobre mí El fuego verde José Y que descienda sobre mí el fuego verde José Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día a nube De día a nube, de día y de noche, Dios va y va con ellos De día y de noche, Dios va y va delante de ellos ¡Aleluya! ¡Vamos, descláralo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Y la tierra y el mar y la suerte de las aguas Aleluyame, adorale, adorale la gloria de Dios esa noche Aleluyame, 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 aleluyame Espíritu Santo y el amé, y el amé, y el amé Y el el al que viene sediento de tu gloria Espíritu Santo y el amé, y el amé, y el amé Desciende con poder esta noche Espíritu Santo Espíritu Santo y el amé, y el amé, y el amé Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Y el hueso está descendiendo, y el hueso está descendiendo Y el hueso está descendiendo de arriba de los cielos Y el hueso está descendiendo, y el hueso está descendiendo Y el hueso está descendiendo de arriba de los cielos Y en la gloria de Jehová descendiendo sobre mí Y en la gloria de Jehová, descendiendo sobre mí Y hay fuego pendejose, y hay fuego pendejose Esa noche, vamos a declarar ese fuego glorioso en tu vida Y hay fuego pendejose, y hay fuego pendejose Y hay fuego pendejose, de la cabeza a los pies Que desienta sobre mí, el fuego pendejose Y que desienta sobre mí, el fuego pendejose Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siente la mano, lo siente los pies, lo siente en el alma y en todo mi ser Lo siente la mano, lo siente los pies, lo siente en el alma y en todo mi ser Yo siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Siento un fuego que me está quemando Espíritu de Dios me está bautizando Y hay fuego en el altar, y hay fuego en el altar Esa noche Y ahora te va a tocar Y hay fuego en el altar Y hay fuego en el altar Y hay fuego en el altar Y ahora te va a tocar Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Y lléname, lléname, lléname Fuego, fuego, queremos más Y fuego, fuego, queremos más Y fuego, fuego, queremos más Yo vine a buscar Fuego en el altar Yo vine a buscar Fuego en el altar Yo vine a buscar Fuego en el altar Y fuego, fuego, queremos más 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 Y Espíritu Santo lléname Vamos, eso es declararlo fuerte Y lléname, lléname Y Espíritu Santo Que la viga en la alabanza de su pueblo Vamos, eso es adóna el eje que desciende Y Espíritu Santo lléname Y lléname Muévete con poder esa noche Muévete con poder Espíritu Santo Y Espíritu Santo lléname Y lléname, lléname Y Espíritu Santo lléname Y lléname, lléname Y lléname, lléname Allá lo que nos pierda sentarle, aleluya, y donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que desciende esta noche, la que desciende, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que está descendiendo y era mi vida, y era mi ser, y era mi alma y me da poder, oh Señor quiero que andas en mi ser, como las alas te quiero arder con tu poder, y en nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy creciendo en el fuego de tu amor, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en Espíritu y en verdad, oh Señor quiero que andas en mi ser, como la salsa, yo siento pasivosos en mi corazón, porque Él nos ha hecho libres, yo siento pasivosos en mi corazón, porque Jesucristo, por eso declaralo, y me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó y a su nombre, 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 libre, yo me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, y rotas fueron las cadenas, que Él se abanatando, que glorioso es andar con Él, que glorioso es andar con Él, que glorioso es andar con Él, me puede bautizar, y yo sé que es Cristo, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor yo siento en mi ser, a un Cristo de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo, yo siento yo siento en mi ser, a un Cristo de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo, yo siento en mi ser, que es ángel en el cielo y aquí se hay una, y aquí se hay una, y aquí se hay una, se alaba a Dios, a toda hora yo siento un fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando siendo un fuego que me está quemando vamos a declararlo fuerte siendo un fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando siendo un fuego que me está quemando, Espíritu de Dios me está bautizando Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y ya llegó, y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y algo está descendiendo, y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y eso es, es el poder del Espíritu Santo que se siente en esa noche Vamos, declaralo Y eso es, es el poder de Dios, es el poder de Dios Y alábales con las manos, los pies y con la boca Y alábales con las manos, declara el fuego Fuego pendejose, fuego pendejose esa noche Fuego pendejose Fuego pendejose La bendición, yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder, ese poder se mueve esa noche Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Yo vine a buscar, fuego en el altar Yo vine a buscar, fuego en el altar Pero aquí está Jesús Y el que quiere bendecir Aleluya, aleluya Y estoy sintiendo el poder Y estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo Que está llenando mi ser Y estoy sintiendo el poder Y estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo Que está llenando mi ser Y estoy sintiendo el poder Vamos, eso es, alábales gloria de Dios Y esa noche, alábales Tú eres signo, Señor, tú eres signo Levanta tus manos Levanta tus manos y declara conmigo esta noche A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hace por mí Y todos juntos declara conmigo esta noche A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hace por mí Por lo que hace por mí Y así, con ese aplauso A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Amén Amén Pueden sentarse, hermanos Vamos a consagrar nuestras ofrendas Para el Señor Esta noche Vamos a dar al Señor De lo mucho que Él nos da Le damos una parte también Con todo nuestro corazón Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Venga por acá, soldado Gloria a Dios ¿Cuántos adoramos al Señor esta noche? Que se oiga el júbilo de este pueblo Que hemos venido a exaltar la gloria del Señor Y muy pronto Veremos Gloria a Dios Gloria a Dios Muy pronto veremos a nuestro Señor Esa es la promesa que aguardamos Gloria a Dios ¡Aleluya! 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 se abrirán los cielos y te veré por primera vez ha sido mi anhelo desde aquel momento que me salvaste yo te espero se abrirán los cielos y te veré por primera vez ha sido mi anhelo desde aquel momento que me salvaste yo te espero ¿cuándo será? ¿cuándo será? mi alma pregunta con desespero ¿cuándo será? ¿cuándo será ese gran día que te veré? aquí la iglesia con el Espíritu te dicen ven no tardes más por favor mi Señor ven y si me fuere volveré otra vez para que donde yo esté ahí estén ustedes también es promesa del Maestro ¿cuánto le esperamos? aleluya 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 te conoceré por aquellas marcas en tus manos y en tus pies y aquel costado que por amarme a mí traspasado fue te daré las gracias cara a cara por primera vez cuánto anhelo cuánto anhelo que llegue ese día para estar contigo mi Señor y Rey ¿cuándo será? ¿cuándo será? mi alma pregunta con desespero ¿cuándo será? ¿cuándo será? ¿cuándo será ese gran día que te veré? aquí la iglesia con el Espíritu te dicen ven no tardes más por favor mi Señor ven el Espíritu y la esposa dicen ven si ven Señor Jesús amén pronto será ese día mis hermanos pronto será ese día somos testigos del poder de Dios aleluya aleluya dájele a uno monitor la música solo me habían hablado de tu grandeza solo había escuchado de tu poder muchos con alegría me testificaban y yo les preguntaba ¿ese Dios quién es? solo me habían hablado de tu grandeza solo había escuchado de tu poder muchos con alegría me testificaban y yo les preguntaba ¿ese Dios quién es? pero ahora mis ojos te ven hoy ya no me tienen que contar soy testigo de tu gran poder soy testigo de tu gran poder en mi vida lo he visto obrar pero ahora mis ojos te ven en cada milagro que me das soy testigo de tu gran poder diré siempre que viva Jehová de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven cuantos hemos visto a Dios en un milagro hermanos aleluya solo me habían hablado de tu grandeza solo había escuchado de tu poder muchos con alegría me testificaban y yo les preguntaba ¿ese Dios quién es? solo me habían hablado de tu grandeza solo había escuchado de tu poder muchos con alegría me testificaban y yo les preguntaba ¿ese Dios quién es? pero ahora mis ojos te ven hoy ya no me tienen que contar soy testigo de tu gran poder en mi vida lo he visto obrar pero ahora mis ojos te ven en cada milagro que me das soy testigo de tu gran poder diré siempre que viva Jehová a su nombre sea la gloria amén póngase de pie vamos a tomar un minuto y proclamamos la gloria de Dios en este momento de la predicación 1,2,3 padre que estas en el cielo levante su voz pues los que hemos adorado al Señor hemos adorado tu nombre porque tu habitas en la alabanza de tu pueblo ahora queremos estudiar tu palabra que tu palabra corra y sea glorificada que haga la obra para lo cual tu la envías en esta preciosa noche derribamos a tierra todo principado toda potestad todo gobernador toda hueste de maldad y proclamo liberación en el cautivo salvación en el perdido sanidad en el enfermo restauración en el caído y avivamiento de tu Espíritu Santo sobre el pueblo congregado en tu nombre voy a abrir mi boca para predicar esta poderosa palabra amén gloria a Dios evangelio de San Mateo capítulo 24 gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor evangelio de San Mateo capítulo 24 vamos a leer el verso 21 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pues habrá más angustia Que en cualquier otro momento Desde el principio del mundo Y jamás habrá una angustia Tan grande Los que alcancen a ver Leámoslo en la versión que usted tiene Porque habrá Gran tribulación Cual nunca la ha habido Desde que hay hombre En esa tierra hasta hoy Decimos amén a la palabra del Señor Pueden sentarse hermanos Esperamos que se oiga el júbilo De este pueblo Díganle al que está al lado suyo Viene algo más grande Gloria al nombre del Señor Se dice En la historia de aquel barco El Titanic Que cuando empezaron a sonar las alarmas Que el barco se hundía Cuando se empezaron a dar Los chalecos Salva vida Cuando se empezaron a escuchar el grito De que había que abandonar el barco Porque se iba a hundir Algunos empezaron a reírse Otros tiraron Los chalecos Los chalecos salva vida Así al piso Otros Siguieron indiferentes Al grito Del mensajero Que anunciaba que el barco se hundía La música seguía sonando Como que todo estaba bien Y el barco ya estaba hundiéndose Cuando reaccionaron Los que habían tirado el chaleco salva vida Que le habían dado Cuando reaccionaron los que se habían mostrado indiferente Cuando reaccionaron y se dan cuenta Que hubiese corrido Para poder abordar un bote salva vida Era demasiado tarde Y la historia registra La cantidad de personas Que fallecieron Fueron avisados Algunos lo creyeron Pero otros se mostraron indiferentes Hermanos y amigos Estamos en este tiempo En el que nos encontramos Viviendo una angustia En el planeta tierra El grito Que se oye es de lamento Como aquella medianoche Que los hijos de Israel Estaban en la tierra de Gosén Preparados para salir de Egipto Pero en todo el territorio egipcio Había luto Había lamento Así la humanidad Así la humanidad en este tiempo Se encuentra en medio De un dolor De una angustia Que los científicos Anuncian Que hasta hoy no se había vivido algo semejante Ni hace 50 años Ni hace 100 años Ni hace 200 años Se había vivido algo semejante Y para muestra de ello La humanidad no pasó 3 meses Con una mascarilla Tratando de Prevenir En el aire Cualquier virus Cualquier bacteria O lo que está produciendo El dolor en este tiempo Marzo del 2021 Mientras predicamos No fueron 5 meses Se lleva aproximadamente Un poquito más del año Esto debería De hacer reaccionar Aquellas personas Que están sin Dios Y sin esperanza Esto debería De hacer reaccionar También A los cristianos Que han llevado Un evangelio frío Esto debería De hacer reaccionar También A la iglesia Estamos siendo Sacudidos Por una peste Estamos siendo Angustiados Por una peste Un par de millones De personas Se fueron ya De este planeta Y muchos millones Todavía Una buena cantidad De personas Están amenazadas De morir Por causa De este virus Al que le han denominado El COVID-19 Cual es la reacción Que nosotros vemos Igual a la historia Del titán Se está viendo Que la ira De Dios Está a punto De caer Con toda su fuerza Se está Anticipando Que Dios No está bromeando Con los moradores De la tierra Se está Anticipando Que las señales Que están Ocurriendo También apuntan A una gran promesa Que la iglesia Aguarda Y es que El que ha de venir Vendrá Y no tardará Lo dicho Por Jesucristo El Señor Usted que está Jugando A las cosas De Dios Espero que el Espíritu Santo Llega a lo profundo De tu corazón Y te haga entender Yo no considero No creo Que esto vaya A menguar Lo que está Ocurriendo En el planeta Al contrario Debería De prepararse El mundo Porque esto Porque esto Se va A acrecentar Como predicador Del evangelio No es que traiga Una palabra Negativa Debería de darnos Una palabra De esperanza Predicador Debería de decirnos Que esto va A terminar Lamentablemente Está escrito En el libro De Dios Que el camino Del impío Va de mal En peor La buena nueva Que yo le puedo dar Es que se entregue A Cristo Y hay seguridad Para usted La buena noticia Que yo puedo gritar Esta noche Es que hay un arca De salvación Es que hay un día De esperanza Alabado sea La gloria del Señor Pues aunque este planeta Los cielos que vemos Y la tierra que vemos Estén reservados Para el día del juicio Los que han creído En Cristo Por promesa Esperamos Cielo nuevo Y tierra nueva Aleluya Pero el verso Que acabamos De leer Debería de sacudir El corazón Del que está Esperando fielmente La venida De Cristo Como aquel Que cree Que el evangelio Es locura O que esto Es invento De alguien De religión Pues acabamos De leer Una expresión Una advertencia No de un hombre Que da vaticinios Los que dan Vaticinios Dan 30 vaticinios Y aciertan En 8 Pero se equivocaron En 22 El que está Diciendo Que viene Algo terrible Algo más grande Para el planeta No es un adivino No es un clarividente No es alguien Que está emocionado O alguien Que quiere Influir miedo Atención Esta noche El que está Anunciando Que viene Una angustia Más grande Que jamás Se ha vivido En el planeta Es el que abrió Las páginas De la humanidad Y es el mismo Que las va a cerrar Es el que conoce El pasado El presente Y el futuro Es aquel Dios Que lo conoce Todo Alabado sea Su nombre Por eso dije Hay que asustarnos Hay que parar Antena Hay que escuchar Porque el que está Dando esta predicción O el que está Dando esta advertencia Este mensaje De alerta Es el que abrió Las páginas De la humanidad Y lo ha seguido En toda la historia El ser humano Y es el que un día Va a cerrar Las páginas De la humanidad Que es lo que dice Jesús Habrá más angustia Que cualquier otro momento Desde el principio Del mundo No se puede comparar La angustia Que vive la humanidad En este momento A angustias pasadas La mayoría de científicos Acertaría Y dijera Jamás se había tenido Un momento De dolor Entre los habitantes Del planeta Personas que ingresan Al hospital Que se miran Por fuera Un poco bien Pero por dentro Ya va Hecho pedazos Personas que ingresaron Al hospital Y no pudieron Ni despedirse De sus seres queridos Personas que Comenzaron Con la angustia De este virus Y esto Y esto Trae Una desesperación También En la mente Del ser humano Pues se le ha dado Una noticia O se le ha dado Tanta fuerza A este virus Que la persona Al sentir Una fiebre Comienza A destellar Su desesperación La ciencia Diría Jamás se había tenido Algo que angustiara Que afligiera El corazón Y aunque No usamos La mascarilla Nosotros Porque tengamos Falta de fe Y aunque no usamos La mascarilla Porque dudemos De que Dios Nos puede Sanar Sino que también Como iglesia Al tener una reunión Como esta Tenemos que ser Ejemplo a la sociedad Que seguimos Un protocolo Porque no somos Una congregación O no somos Un grupo Cristiano Que vamos a La gente No va a entender Nuestra fe La gente No va a entender Que dependemos De Dios Así es que No es por temor No es porque Dudemos del poder De Dios Porque la gente Que mejor se cuidó La gente Aún las noticias Decían Que había un lugar Donde Que 500 personas Ni uno de ellos Salió de ahí Y nadie Entró a ese lugar Y de repente Comenzaron los contagios Si aquí el hombre Puede guardar Todos los protocolos Aquí el hombre Puede guardar Toda la seguridad Que quiera Pero cuando le toca Pasar por el examen De Dios No se puede esconder No se puede esquivar Pero estoy diciendo De que Los científicos Aciertan Que nunca se había tenido Algo Que angustiara Tanto El corazón Y mira como es esto No solo se desespera El que comenzó Con este virus Sino que se desespera La familia También Esta es una angustia Mientras yo estoy predicando En este momento Cuantos intubados hay A pura ventilación Ya mecánica Cuanta persona Y si es uno De la familia Que entró Y el resto de la familia Son 15 Son 15 corazones Que tienen dolor En su corazón Y palpita La ciencia dice Jamás se había vivido Una angustia Semejante A la que estamos viviendo Y todo el mundo Tiene la esperanza De que la ciencia Intervenga Que la organización Mundial de la salud Apruebe La inyección Aquello que pueda Contrarrestar Aquello que pueda Traer Una luz de esperanza Puede ser Que salgan Muchas inyecciones Pero querido amigo Dice Jesús Que lo que está Ocurriendo ahorita No es nada A comparación De lo que viene Todavía Pero como pueden Estar tranquilos Ustedes los evangélicos Si También estamos En el planeta De repente Podemos ser Presa De alguna enfermedad La gran ventaja De un cristiano Es que si llega A morir Ya tiene reservado Su pasaje Cogida Y regreso al cielo La gran ventaja De un cristiano Es que si llega A morir Lo ganó Todo Estimada es A los ojos De Jehová La muerte De su santo Pero también La gran ventaja De un cristiano Es que puede Interceder Y decirle Tus llagas Son poderosas Tú puedes sanar La sangre de Cristo Es el plasma Que necesitan Los que tienen COVID La llaga de Cristo Es el medicamento Que necesitan Los que están Afectados Del pulmón Y el soplo Del omnipotente Es el que necesita Aquel que tiene Problemas de respiración Estar en Cristo Vale la pena El que está en Cristo Está completo La sangre de Cristo Limpia el pecado Y las llagas de Cristo Sanan la enfermedad Rosa de Santa Ana Está arreglando Cuenta con Dios Vaya que inteligente Comienzan a salvarse Las almas No esperes Que yo termine La predica Porque mientras Estoy gritando La puerta Está abierta La puerta Está abierta Desde el departamento De Santa Ana Zona occidental Rosa se está entregando A Cristo Cuanto alaba La gloria del Señor Alguien debe De celebrar Porque en el cielo Hay fiesta Cuando un pecador Se arrepiente En la tierra Aquel que de repente Tenga un familiar En el hospital O con ese problema Le voy a decir Los tres medicamentos Que tiene el hospital Del evangelio Porque esta enfermedad Afecta los pulmones Inflama Lo que es Para la respiración Y es donde Comienza a tener Problemas de respiración La persona Pero a usted Quien le dio la vida Fue el soplo Del omnipotente Aunque no eras Cristiano Ni éramos cristianos El soplo El soplo del omnipotente No dio vida Se necesita Alguien recuperado Del COVID Para que vaya A donar sangre Y se ocupa Como plasma Para ayudarle Al que está Con ese problema El plasma Que necesita El hombre Es la sangre De Cristo También Y los medicamentos Que son caros Los medicamentos Que son caros Creo que aparte De los hospitales Públicos Que están Autorizados Para recibir Pacientes Del COVID Aquí en nuestro país Hay otro Hospital Este hospital Te cobra 15 mil dólares Por recibirte El paciente Y cinco mil dólares Diarios Por tenértelo Allí en el hospital Aparte de eso Tienes que pagar Los honorarios De los enfermeros De los doctores Es un gran dineral No hay ni piedad En estos momentos De dolor No hay ni piedad Entonces El que está En Cristo Tiene una esperanza Todavía Pero cuando Cuando dice Jesús Que viene Algo más grande Los científicos Podrían decir Jamás se había visto Que una peste Un virus Doblegara El poder Económico De las naciones Jamás Jamás Y saben Cuál es la sorpresa Hermanos y amigos Que la iglesia Aquí abajo Está todavía La iglesia Aquí abajo Está Hay muchos Cristianos Hay muchos Evangélicos Que quizás No sintieron Los síntomas Y ya pasaron Por ese momento Hay otros Evangélicos Que tuvieron Los síntomas Y no necesitaron Ir al hospital Hay otros Que fueron Al hospital Y el Señor Los sacó Siempre en victoria Hay otros Cristianos Que partieron Porque ya Era la hora Que partieran Cuando un cristiano Se va No es porque Lo mató Una enfermedad O lo mató El diablo Es porque El dueño Del jardín Se llevó Esa rosa Y aquí Nadie puede Decir Solo el dueño Puede cortar Esa flor Y llevársela A la hora Que quiera El que se muere Antes del tiempo Es el que está Alejado del Señor Porque la paga Del pecado Es muerte Hay personas Que estaban Designadas A morir el sábado Pero murieron lunes ¿Por qué? Porque están hundidos En el pecado Y el diablo Disfruta Que el hombre Practique el pecado Porque eso acelera Más la muerte La paga Del pecado Es muerte Pero lo que quiero Decir en esta hora El poder económico Ha sido doblegado Un virus Puso a temblar El poder económico En los países Más poderosos Otra alma Alex De Cojutepeque Arreglando cuentas Con Dios En esta hora Aprovecha la oportunidad Aprovecha la oportunidad Que tienes Alabado sea La gloria Del Señor Bueno Ahí van dos almas Ya a mediados De la predicación Se alegra La iglesia Porque esto Solo lo hace El poder Del evangelio El poder De la palabra Bendito es El nombre Del Señor El poder Económico A nivel mundial Se imagina Cuando tuvo que Entrar en cuarentena Todas las naciones Todas las naciones Hermanos En cuarentena No solo en El Salvador Como somos Un país Económicamente Muy pobre Los países Poderosos Sucumbieron Claudicaron Y tuvieron Que cerrar Por mucha Ciencia Por mucha Tecnología Por mucho Conocimiento De medicina Cuál es el honor A veces De un doctor En nuestro país Enseñar su título Que se fue a gradar Con honores A Estados Unidos Que se fue a graduar Con honores A Europa Pues esos países No pudieron hacer nada Y por qué busca La gente estudiar En otros países Porque ahí hay mejor Estudio Porque ahí hay mejor Ciencia Porque hay mejor Tecnología Porque hay mejor Técnica Pero esos países Poderosos Sucumbieron Un día Dijo Dios A través del profeta Isaías Cuando mi mano Visite la tierra Y golpee Las naciones De la tierra Te pregunto Quien de tus dioses Podrá detenerme Quien de tus dioses Podrá detenerme Ni tu Dios Dinero Ni tu Dios Imaque Ni tu Dios Fuerza Ni tu Dios Presidente Nada podrá Parar Cuando Dios Se mete en la agenda De una nación Nadie lo puede detener Solo hay algo Que puede hacer Que Dios Se mueva Misericordia Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y orare Y buscare En mi rostro Y se arrepintieren De sus malos caminos Entonces yo Iré Desde los cielos Perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Si el hombre Los presidentes De las naciones Quieren sanidad Doblen sus rodillas Y reconozcan Que hay uno Grande Que dijo Mirad a mi Y ser salvo Todos los términos De la Asaba Jiralaba Sojara Y asaba Miren a mi Sean salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Jehová Y fuera Y fuera de mi No hay quien Salve Dice el apóstol Pablo Que Dios Prende a los sabios En su astucia En su conocimiento Dios tiene La fórmula Es más Dios no anda Con tanta fórmula Solo suelta Su palabra Él solo suelta Su palabra Pero eso es que La fe de aquel Centurión Tremendísima Él no dijo Venga Venga Ponerle mano Solo di tu palabra Solo di tu palabra Si no tienes Al enfermo cerca Pues tienes Al Dios cerca Que solo di tu palabra Solo di tu palabra Alabado sea La gloria del Señor Esta noche Muchos que me están Sintonizando Y están con fiebre alta Van a ser sanos Muchos que me están Sintonizando Hay una palabra De Dios Que llega a ti Alabado sea El nombre del Señor Porque siento fuerte La gloria de Dios Siento fuerte La presencia De Dios Siento fuerte La presencia De Dios Alabado sea La gloria Del Señor Mientras esté Predicando Habrán milagros Que Dios Va a realizar Porque su palabra Lleva sanidad Su palabra Es enviada Completa Lleva sanidad A la vida Del hombre El poder político El poder político Ha tambaleado Con un virus Desde el 2020 Entrando al 2021 Pero dice Jesús Viene algo más grande Ay, ay, ay Viene algo más grande Y esto ya no va a cambiar En el momento En el momento que yo digo O que dice Jesús Que viene gran tribulación Alégrense los que esperan Fielmente El retorno de Jesucristo Porque no hemos sido creados Porque no hemos sido creados para la ira Sino para alcanzar misericordia El que nos libró El que nos libra Y nos librará De la ira venidera Cuando hablamos de esta advertencia Este golpeando Cuando haya la mente Y angustia Los redimidos por la sangre del Cordero Los que se entregaron a Jesucristo Estamos en fiesta Ahí arriba Alabado sea la gloria del Señor Y aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Aleluya Ahora quiero hacerle esta observación Si yo hubiera tenido a Jesús Delante de mí Cuando Él dijo Viene gran tribulación Cual nunca la ha habido Jamás ha habido Una tribulación Una angustia A la que se avecina Jamás Jamás Desde que hay hombre en la tierra Nunca ha habido Semejante angustia Entonces yo me hubiera acercado Y le hubiera dicho Señor amado Lo que viene para este mundo Nunca se ha vivido No Israel Nunca se ha vivido Es más grande lo que viene Es más grande Y yo le preguntara Lo que viene es más grande Que el diluvio Señor amado Señor amado Lo que viene es más grande Que Sodoma y Gomorra Que son los juicios Más recordados Que nosotros tenemos Cuando Dios castiga el pecado Me imagino al maestro Con una sonrisa Y me diría ¿Sos curioso verdad Israel? Si maestro Porque usted dice Que viene algo Algo tan grande Tan horrible Tan terrorífico Que nunca se ha vivido Sobre la faz de la tierra Y me diría El Señor Así es Quiere decir Que el diluvio No se compara Morir Morir por un diluvio No se compara A lo que viene Y el Señor me diría Así es El diluvio se queda Como decimos En buen salvadoreño Se queda pachito El diluvio se queda Cortito Ante la gran Tempestad Ante el gran juicio Ante la gran tribulación A la que se encamina La pobre Raza Humana Pensemos Pensemos un momento Como habrá sido Cuando empezó a caer Agua del cielo Y salió agua De la tierra Igual Igual como les dije La historia De aquel barco Noé gritó Por 120 años Viene un diluvio Y nadie le creyó Dios mostrando Que es lento Para la ira Y grande misericordia Les añadió Seis días Y se noche Dejando la puerta Del arca abierta Nadie quiso creer Pero cuando la puerta Se cerró Me imagino Esa mañana Que se oyó El estruendo Cuando se cerró La puerta Y le echó llave Aquel que cuando cierra Nadie puede abrir Y le echó llave El altísimo Le echó llave Por fuera Noé intentó abrir Cuando oyó los gritos Pero estaba cerrada Por Dios Cuando Dios Cierra la misericordia Cuando Dios Cierra la misericordia Nadie se irá De este planeta Al lugar de condenación Nadie se irá De este planeta Nadie morirá En este planeta Sin haber tenido Una vez Aunque sea El grito Cristo te ama Cristo es la respuesta Para ti Nadie morirá Nadie se irá Sin haber oído El grito Cristo es el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no por mí Dice el Señor Nadie Porque el que muera Sin haber oído La oportunidad De salvación Entonces Eso haría a Dios Un Dios injusto Y Dios no es injusto Es el juez Más justo Por eso es que Abraham le dijo Tú eres el juez De toda la tierra Tengo alguien En peligro Puedes Puedes inclinar El veredicto A favor de él Y que quiere Le dice el juez Más justo Castigarás al justo Juntamente Con el impío Y tocó el corazón Del juez Más justo Y le dice Dios No No castigaré Al justo Juntamente Con el impío Por eso Por eso es que Cuando los ángeles Llegaron a Sodoma Y Gomorra Le dicen a Lot Sal Corre Porque no caerá El juicio Hasta que tú No estés a salvo Porque Dios Y que lástima Y que lástima que muchos A lo bueno Le llaman malo Nunca había llovido Nunca había llovido El cielo estaba Oscurecido Nubes oscuras Llenaban el espacio Había un temblor De tierra Porque se estaban Abriendo Las fuentes Del abismo Tsunamis Maremotos Terremotos Que jamás Que marcaron La geografía Hubo una nueva Geografía Del planeta Después del diluvio Te imaginas La angustia Que empezó A sentir la gente Esto era A nivel mundial El diluvio Fue a nivel mundial Y la gente Corrieron Para el arca Lo que decía Aquel anciano Parece que se está cumpliendo Pero encuentran Que la puerta Ya está abierta Tendríamos que imaginar Que aquellos Comenzaron a gritar Noé 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 Abre Noé Abre Adentro Todos los que estaban En el arca Los ocho Que estaban en el arca Se sentía el movimiento Como que el arca Iba a dar vuelta Se estaba Estremeciendo la tierra Afuera Mucha gente Estaba sacudiéndose De dolor Habían gritos De lamento Pero ya no se podía Hacer nada Y comenzó A caer agua Del cielo Hasta el extremo Que comenzó A subir de nivel Te imaginas Toda la humanidad O toda la gente Con el agua A su cintura Hermano Para donde Los que ya no Alcanzaron Se miraban Cuerpo Flotando Y luego El agua Siguió subiendo Y llegó Al cuello Llegó el final Ya no se puede Ya no hay Como regresar Esto La ira de Dios Había caído Y no se puede decir Que Dios es injusto Porque en su amor Y misericordia Les extendió No solo 120 años Que Noé Predicó Y construyó El arca Si no 6 días Y 6 noches Los injustos Fueron los hombres Que jugaron Con la misericordia De Dios Que horrible Que horrible Ha de haber sido Saber que el agua Está subiendo De nivel Y para donde Vas a correr No puede Ya con el agua A tus rodillas No puedes correr bien Los que van Los domingos A la playa En vez de ir al culto ¿Verdad? Usted me entiende Con el agua A la rodilla Ya no se puede correr bien Ya no puedes correr Ya no puedes huir Ni en la moto Mucho menos En un vehículo Los atrapó El juicio De Dios Dios es malo No Dios es amor Pero el castiga El pecado Por segunda vez Era castigado El pecado En el ser humano El primer castigado Fue Adán Ahora Dios Está castigando A todos Que desde el más joven Hasta el más viejo Lo que quieren hacer Es continuo el mal Su deseo Es hacerlo malo Entonces Dios Tiene que castigar El pecado Porque Dios No creó al hombre Para que el hombre Vive en pecado Y en rebeldía Contra Dios El pecado Provoca a Dios Amigo que me estás Escuchando Sabes que por el pecado Está sentenciado Tres veces Podría decir La paga del pecado Es muerte Satanás te reclama Por el pecado Reclama derechos Sobre ti Y el pecado Dios lo castiga El hombre No hay manera De que sea libre Mientras está en el pecado A no ser que corra A la oportunidad Que nos brindó El cielo Y es el sacrificio De Jesucristo Lo que viene Para esta humanidad Es más grande Dice Jesús Más grande Que el diluvio Si Ahora imagínense El agua subiendo De nivel Cubrió Cubrió Muchos codos Más arriba Al monte Más alto Ninguna esperanza Todo lo que respiraba En la tierra Murió Señor Lo que viene Más grande Que Sodoma Y Gomorra Y Jesús diría Si Que ocurrió En Sodoma Y Gomorra Lluvia No de agua De fuego Y azufre Te imaginas Que caiga eso Sobre la cabeza De un humano Lluvia de fuego Con azufre Con ese color De mascarilla Que anda Le hago una pregunta ¿Cuál De las dos formas Optara usted Por morir Si le dieran A escoger El diluvio O en Sodoma Si le tocara Y le están dando A escoger Que usted muera Que a su gustazo Escoja ¿Cuál sería La mejor manera De morir El diluvio O con una lluvia De fuego Y ya sufre ¿Ah? No van a decir Nada Si morirse No quiere El hombre Es un tema Que menos Tocamos Morirnos No queremos El hombre Hasta en su agonía Hace todo El esfuerzo Pero morirse No quiere nadie Pero la paga Del pecado Es muerte Lamentablemente Entonces fue Castigado el pecado En Sodoma Y Gomorra También Con fuego Y azufre Una lluvia De fuego Y azufre Desde entonces Desde entonces No tenemos Referencia De algo Que nos diga También ocurrió Esto Tal vez ocurrieron Eventos De castigo Pero no como El diluvio Y el fuego De Sodoma Y Gomorra Ahora dice Jesús Viene una angustia Más grande Que desde el principio Del mundo No ha existido Y si ahora preguntáramos Esto ha sido A nivel mundial Que país Ha quedado Exento De este virus Que país Ha quedado Exento De que su poder Económico Este tambaleando Que país Ha quedado Exento De que Sus habitantes No hayan Vivido La angustia La pérdida De un ser querido O La muerte De sus Ciudadanos Que país Este ha sido Un golpe Mundial También Y lo terrible Es que no es El tiempo De angustia Que anunció Jesús La iglesia Esta aquí abajo Todavía Estamos aquí Nuestra oración No hombre Nuestra oración Es el seguro De la granada Nuestros cultos Es el seguro De la granada Nuestra invocación A dios Es el seguro De la granada O sea Que los juicios De dios Ahorita Caen Con misericordia Aunque hay dolor Aunque hay llanto Aunque hay lamento Y aunque hay tristeza La ira de dios No esta cayendo Como deberia De caer Porque aqui esta La iglesia Redimida Todavia Sobre la faz De la tierra Todavia Hay esperanza Por eso es que Hemos venido A la plaza De Santiago Nonualco A decirle Todavia Esta abierta La puerta Usted no sea Como los Antidiluvianos Que desperdiciaron La oportunidad Usted no sea Como los de Sodoma Y Gomorra Que despreciaron El mensaje De los ángeles Usted sea inteligente Usted corra A los brazos De Cristo Corra por la puerta Que esta abierta De salvación Todavia A la humanidad Desde el 2020 Hasta este momento Le han dado Otra oportunidad Para poder vivir Otra oportunidad Para poder Vivir Lamentablemente Muchos no lo han querido Entender Ojalá que los hermanos Para mí Fue un poquito Es preciso Bien Que se cerrara Por un tiempo Los templos Porque Yo sé Que aquel Que se congrega Cada semana Empezó a sentir Desesperación Y por eso Es que En la iglesia Sabe Quienes fueron Los más espirituales Que saltaron Que porque No abriamos El templo En media cuarentena Cuando la iglesia Debe de dar Ejemplo No estoy hablando Que nos va A sujetar Un hombre O que nos va A ordenar Un hombre Con el evangelio No se puede meter Ningún presidente Con el evangelio No se puede meter Ninguna autoridad La biblia nos manda A nosotros Orar por las autoridades Pero la autoridad Que quiera meter su nariz A decirnos Como adorar al señor Y cuando adorar al señor Y que No levanten la mano Y que no griten mucho Perdió autoridad Con nosotros Porque el señor Se va a adorar Según Sintamos en nuestro corazón Y en espíritu Y en verdad Gloria a Dios La cuarentena No solo fue en El Salvador El cierre de templo No solo fue en El Salvador Fue a nivel mundial Era una urgencia De protocolo De distanciamiento Era una urgencia Perfecto Se entiende Pero sabe Quienes fueron Los más espirituales Que saltaron Y porque Está el templo cerrado Los aguados Que se congregaban Cada 15 días Porque el que es adorador En espíritu Y en verdad No necesita el templo Para adorar Ese sabe Que donde dos o tres Estén congregados En mi nombre Ahí estoy En medio de ellos Por eso es que Nosotros activamos De emergencia Adoración 2 y 3 Porque sabíamos Que allá las casas Se podía convertir En un santuario De adoración En nuestros hogares Se podía convertir Y mira Hace cuánto No se buscaba A Dios Con todo el corazón Todos sentados En los sillones Riéndose Por chespirito Todos sentados En los sillones Viendo la película Todos sentados En los sillones Riéndose Con los programas Con la variedad De programas Ah pero cuando Esto se apretó Y se puso serio Y los templos Cerrados Por lo menos Yo creo Que el que fue Inteligente Cambió su sala Por santuario De adoración Claro Los que Los que son Hipócritas Y llegan Al templo A lavarse Con la lejía De la alabanza Y con el jabón De los coros Y con el detergente De la palabra Los que llegan Solo a enjabonarse Y luego salen Como el pato Cuando se moja Sale seco Otra vez Esos Eso necesitaban El culto Porque El hipócrita Necesita un lugar Para aparentar El único lugar Donde el hipócrita Puede usar La máscara De santo Es el templo Se lo voy a repetir El único lugar Donde el hipócrita Puede usar La máscara De santo Es en el templo Porque afuera No la usa Afuera Es el mismo Diablo Gemelo Afuera Es el mismo Sinvergüenza Y por eso Es que el hipócrita Necesita ir al templo Para vestirse Con apariencia De piedad Y creer Que a Dios Ya se lo echó A la bolsa Con la levantadita De mano Con una apretada De ojito No, no, no Aquí se demanda Santidad Dentro y fuera Del templo Aleluya Sinceridad Con Dios Y que lástima Descubrí A muchos Cristianos Que en los tiempos De cuarentena Se revolcaron En el pecado Dios mío Hermano Ey Ya abrimos Los templos Y fulano Volo anda Que En media cuarentena No se sacudió Su corazón En media cuarentena Cuando debería De estar temblando Cuando deberíamos De estar preguntando Que está pasando En el planeta Los templos cerrados Si no hay persecución Si no es el tiempo De la gran tribulación Los templos cerrados Porque este virus Este virus Así como Ha visto usted Que ha pasado Que ha pasado ya El tiempo de encierro Hoy están los templos Viene una noticia Viene una noticia Que cerrará Los templos Y no se volverán A abrir Por eso es que ahora Debemos de entender Los movimientos Que Dios está haciendo Para gritarnos Y aquí viene el esposo Salir a recibirle Prepárate Que tu lámpara Está encendida Y tu vasica Llena de aceite Aleluya En mera sacudida En mera cuarentena Muchos evangélicos Sinvergüenzas Se revolcaron En el pecado Y dice la Biblia Ni porque vieron El juicio de Dios Alabaron a Dios Por sus obras Ni porque vieron El juicio de Dios Glorificaron a Dios Sabiendo que Solo el tiene El poder En el cielo Y en la tierra Y en el mar Que triste Que eso se vio También en este tiempo Ni porque vieron Esta sacudida Que le han pegado A la humanidad Muchos tuvieron Temor en su corazón Le faltaron El respeto A Dios Lo que está Por suceder Es sin precedente No se puede explicar Es algo tan terrorífico Que hasta hoy No se ha vivido Y si se le pregunta A la ciencia Porque ya se vivió Una guerra La primera La segunda Guerra mundial Hay tambores de guerra Para la tercera Guerra mundial Un falso Cristo La gente lo ha visto Pestes La gente había visto Pestes Que las controla La medicina Pero nunca Una peste Como esta Maremotos Se han visto Maremotos El 2010 Se denominó Según la prensa El año Que el planeta Se enojó Con sus habitantes Por dos terremotos Chile Y Haití El planeta Se inclinó Sobre su eje Y quedó Girando más rápido Acortando el día En microsegundos El año En que el planeta Se enojó Con sus habitantes Señales Señales En la luna La luna roja Luna de sangre Cosas que Se tendrían que haber visto Tres años y medio Cuatro años Después del rapto De la iglesia Esta pandemia Este virus Vino a enseñarnos Como va a ser Los días Terribles De la tribulación Donde los Donde los gobernantes Controlarán a su antojo A la humanidad Solo se da la orden De encierro Usted debe haber leído Las noticias Que el que no guardaba Cuarentena Recibió La fuerza armada En determinados Países Latinos Dispararle Al que no guardara La cuarentena Porque lo hacían Preocupados De que No hubieran Más contagio El poder En su preocupación Puede llegar Y cruzar el límite Cuando yo leí Que los soldados Tenían Autoridad Para dispararle A cualquiera Que se encontraran Que anduviera Rompiendo la cuarentena Terrible Usted vio Muchos videos Donde los capturaban Y los llevaban A la cárcel Por haber roto La cuarentena Este virus Vino a probar Lo que puede hacer El poder político También Enciérrense todos Y para salvar Dar a la humanidad Darles comidas Así va a ser El anticristo Este virus Vino a probar Un poquito De lo que es La tribulación En este virus Se vieron Los presidentes Que actuaron Bien En diferentes Países He leído Como de 10 presidentes Que son catalogados Que los quisiera Tener Europa O que fuera bueno Que uno de estos 10 presidentes Estuviera A nivel mundial Por su rápida Actuación O por su sabiduría Su entendimiento Al comportamiento Que le dieron Al virus Que nos indica esto La bestia Que sale del mar Que es el anticristo La primer bestia Sale del mar Y la segunda bestia Sale de la tierra El mar Nunca está tranquilo El mar Está agitado Siempre Entonces La primer bestia Que es el anticristo Resurgirá De un mundo agitado De un mundo En caos Y entonces Por eso Que el anticristo Se lo echara a la bolsa A toda la raza humana Porque el vendrá A darle comida Al hambriento El vendrá A vestir al desnudo El vendrá A traer paz Aunque es ficticia Aunque es pasajera Porque cuando digan Paz y seguridad Destrucción Repentina habrá El anticristo Vendrá a aparecer Como la figura Del año Aclamado Por las multitudes Adorado Por las multitudes Eso Eso nos mostró Esta pandemia Más de 10 presidentes Que actuaron bien Su población Elogiándolo Ante nuestros ojos Hemos visto Como se cumple La Biblia Hay de aquel Que no preparó Su vasija Con aceite Ante nuestros ojos Hemos visto Hemos visto Como Como Animales Devoran Cadáveres En las calles Cosas que tendrían Que verse En la tribulación Que el dinero No se ha podido utilizar El dinero Se acabó Cuantas empresas Cerraron El poder Económico Derrumbado Hay de aquel Que vio La advertencia De lo alto Y no quiso Afirmar Su corazón La iglesia Y nos daremos Cuenta que valió La pena Serle fiel Al Señor Venid Benditos De mi Padre Gloria a Dios Esta noche Estamos aquí Amigo Usted Usted que se ha Debiado Del Señor También Para que usted Arregle cuentas Con Dios Para que usted Se afirme Dios bendiga Estas dos almas Que se salvaron A mediados De la predica Hoy voy a hacerle La invitación A esa persona Inteligente Que dice Yo no quiero Estar aquí Cuando eso terrible Que anunció Jesús Venga Porque la iglesia No estará aquí Por cuanto ha guardado La palabra De mi paciencia Yo te guardaré De la hora de prueba Que viene Sobre los que moran En la tierra Incline su cabeza A la iglesia Y levante Una oración Ferviente Que aquí hay almas Que urgen Venir a Cristo Y usted Que nos sintoniza A la distancia No tiene que pensar Los dos veces La puerta Está abierta Usted puede cambiar Esa circunstancia Quiero orar Por esa persona Inteligente Que va a venir A la salvación Quiero orar Por esa persona Inteligente Que va a rendir Su corazón A Cristo Todavía Vas a esperar Que más Quieres Que pase Para entender Que Jesús Te está dando Otra oportunidad ¿Qué más Tiene que ocurrir Para que entiendas Que Jesús Te quiere dar Otra oportunidad Salga De esa silla Dios bendiga Este caballero La iglesia Por favor Levante Oración Ferviente Que aquí hay almas Que las reclama El diablo Aquí hay almas Que las está Reclamando Satanás Yo no sé A cuántos días Estás de entrar Al hospital Te ves bien sano Ahorita Y hoy La sangre De Cristo Puede ser Tu cobertura No, no se hace Por miedo Se hace Por inteligente Dios bendiga Esta dama valiente Que está pasando Al altar Salga de esa silla Salga de esa silla Salga de esa silla Marque los teléfonos Que están en la pantalla De su televisor 21003090 Perdón 21004066 22214000 Dios bendiga Esa dama valiente Que está pasando Ay Dios mío Siento angustia Por los amigos Que están aquí Levante oración La iglesia Usted que nos ha estado Sintonizando De lejitos Véngase Es una oración Dios bendiga Ese caballero Que está pasando Al altar Es una oración Que vamos a hacer Por ustedes Oración De que salves Tu alma Ven a Jesús Ven a Jesús Póngase de pie En la iglesia Pero con autoridad Agarre el M60 De la oración Solo examínese Inteligente soldado Ojo de águila Examínese alrededor suyo Hay alguien que necesita Y viene otro varón Dios le bendiga Vamos Si todos son cristianos En la línea Siga bombardeando Siga orando Siga orando Siento el poder de Dios En las redes sociales Debes de poner Tres cosas Tu nombre El país Y diga claramente Yo quiero arreglar Cuentas con Dios Dios bendiga A estas personas Que están en el altar Dios bendiga A esta otra dama Que está pasando Al altar Es el poder de Dios Hay sanidad Hay liberación Hay liberación Satanás te ordeno Que suelte las vidas Reclamo a los amigos Que están aquí Que han escuchado Esta palabra No se quede Ese momento de angustia Usted puede escapar Le ordeno A todo principado Toda potestad Que liga las vidas Al diablo Que la suelte Vamos hermano Está habiendo liberación Está habiendo liberación Ahí viene otra dama Valiente Una mujer Ayúdele O que la traiga La hermana Gloria al nombre Del Señor Aleluya Aleluya Yo no sé A cuánto tiempo Estás de enfrentar La muerte Y Dios te quiere Proteger En esta noche Hermanos que están ahí Abramos espacio En ese camino Tenemos que abrir No, no Ustedes Miren atrás Y denle espacio A la gente Que está llegando Necesito Una mujer Que me ayude A coordinar La línea De hermanos Ahí por favor Que no esté dormido No, no me los pase Más adelante Solo es una línea Que tenemos que formar Hermano Siga orando La iglesia Ese bombardeo Está débil De la iglesia Alba Hernández Está arreglando Cuentas con Dios En el Facebook Aleluya Hay más personas Aquí hay más personas Que urge Ordenale al diablo Que suelte la vida Vamos iglesia Ordenale al diablo Que suelte las vidas Ordenale a Satanás Que suelte las vidas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Hay salvación En esta hora Reclamo las almas Que están Sin ti Señor Reclamo las almas Que necesitan Tu intervención Sari está arreglando Cuentas con Dios En Youtube Gloria a Dios levante su oración la iglesia hay una guerra espiritual que se libre en este momento ahí en la parte de atrás se huele a hospital se huele a plan del enemigo vamos a reprender toda obra del diablo donde está la persona número 12 21 00 40 66 22 21 4000 reclamo las almas que están sin Dios usted no tiene que quedarse a esos días difíciles gloria a Dios Dios bendiga a ese caballero que está pasando al altar valientemente creo que viene una joven también detrás la dama gloria al nombre del Señor pónganlo juntos pónganlo juntos pónganlo juntos gloria a Dios gloria a Dios adore la gloria de Dios iglesia faltan más faltan más faltan más personas la puerta está abierta se está acabando la oportunidad reprendo todo plan del diablo reprendo todo plan del diablo en contra de estas vidas aleluya aleluya cristal lugo desde alabama arreglando cuentas con Dios sari en el youtube alma hernández en el facebook 14 almas donde está la persona número 15 Jesús te ama Jesús te ama voy a dar los últimos dos minutos puede levantar su oración con pasión la iglesia este es el momento donde se necesita que el grito de la iglesia este es lo más fuerte de la batalla esto no es entre la vida y la muerte este es entre el cielo y el infierno este es salvación o condenación vamos levante su mano en señal de victoria por un alma más gloria al que vive gloria al que vive gloria al que vive revisen el chat de la televisión muchachos hay personas que están viendo la televisión hay personas que están viendo la televisión y urgen arreglar cuentas con Dios aleluya 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 le ordeno a todo espíritu inmundo que suelta las vidas suelta la vida Satanás Cristo pagó con sangre en la cruz del Calvario por ellos no te pertenecen hay liberación le ordeno a todo principado que liga las vidas al diablo que la suelte ahora en el nombre de Jesús de Nazaret un minuto veinte segundos y se acaba este llamado donde está otra persona inteligente último minuto cuando yo cuente tres vamos a orar en lenguas esto está muy pobre está muy pobre esa oración uno, dos, tres levante esa oración fuerte con autoridad la iglesia me uno con los que están ahí en la tablet en la computadora en el celular en la radio en la televisión y me pongo de acuerdo con todos los que están aquí reclamamos las almas para salvación en el nombre de Jesús reclamamos las almas para salvación en el nombre de Jesús levantamos clamor ferviente al cielo por amor a las almas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús rompe cadenas quebrante el yugo satánico quebranta todo yugo del diablo en el nombre de Jesús 21 00 40 66 22 21 4000 teléfonos en la radio y la televisión en las redes sociales escribe tres cosas en un solo texto nombre país y diga claramente yo quiero arreglar cuentas con Dios aleluya aleluya 40 segundos y se acaba este llamado vamos vamos hasta que yo diga amén hasta que yo diga amén si acaba este llamado donde está otra persona inteligente ha llegado la hora de abordar el arca de salvación Teresa Melara desde Guazapa arreglando cuentas con Dios Elena Elena es Eliana desde la república de Colombia arreglando cuentas con Dios en esta hora esta es la oportunidad de Dios para ti 30 segundos y se acaba este llamado yo bendiga el pueblo que está intercediendo hasta que yo diga amén suelte ese llamado con ese amigo esperamos cuatro almas más levanta esa mano aquí o en la televisión en la radio hay cuatro almas más que urgen venir a Cristo levanta esa oración cuatro almas más dígale solo cuatro almas más faltan Espíritu Santo últimos segundos veintiuno veintiuno cero cero cuarenta sesenta y seis veintidós veintiuno cuatro mil queremos orar por su restauración no se vaya a ir a casa si aquí hay alguien que falta pasar es oportunidad es oportunidad venga Jesús venga Jesús treinta segundos y cierro este llamado se acaba este llamado se acaba esta oportunidad Cristo te ama el quería salvarte el quería ayudarte el quería perdonarte tus pecados ven a Jesús en esta hora ven a Jesús en esta hora yo bendiga ese caballero que acaba de pasar fórmeme en la línea ayúdeme lo que se ponga en la línea de los salvados gloria al nombre del Señor aleluya 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 gloria a Dios quedan tres quedan tres almas a las que el Señor está esperando en esta hora quedan tres almas vamos iglesia levante esa oración le ordeno a todo espíritu inmundo que liga las vidas al diablo que la suelte suelta la hora suelta la hora suelta y esa dama viene al Señor también amén quedan dos quedan dos almas póngala póngala aquí en la línea de los salvados quedan dos almas a las que está llamando el Señor quedan dos almas vamos iglesia peleando fuerte con oración con súplica en lenguas voy a dar por última vez los teléfonos y cierro este llamado veintiuno veintiuno cero cero cuarenta sesenta y seis veintidós veintiuno cuatro mil Sarai a través de la radio arreglando cuentas con Dios desde Usulután queda uno en las redes sociales se escribe tres cosas en un solo texto nombre país y diga claramente yo quiero arreglar cuentas con Dios cierro solo queda uno Mercedes López está arreglando cuentas con Dios desde la República de México confirme lo traiga ahí está ya ahí está el que esperábamos pero todavía no he terminado el conteo siga levanta esa mano voy a finalizar el llamado diez si hay alguien aquí todavía corra venga la puerta está abierta nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno amén veinte personas adultas y estos tres muchachos valientes que están ahí serían veintitrés muy bien la iglesia en comunión desde allá en comunión vamos a hacer la oración de fe ustedes que han pasado ustedes que han escrito en las redes ustedes que han llamado a la radio y la televisión ustedes que se reportaron de México Colombia Estados Unidos y aquí el Salvador repitan esta oración que van a hacer estos valientes que pasaron al altar así es que todos ustedes que pasaron cierren sus ojos y levanten su mano bien arriba todos ustedes que pasaron levanten su mano bien arriba y repitan esta oración conmigo que salga sonido de su voz para que la oiga el diablo y se entristezca y oigan en el cielo y hagan fiesta Señor Jesús en esta noche te confieso públicamente como Señor y Salvador creo que tú eres Dios perdona mis pecados límpiame con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por salvarme amén va que en su mano con esta oración voy a dar dos golpes vamos a presentar estas almas que se han salvado pero voy a orar por los enfermos así es que los que han venido creyendo por un milagro pónganse detrás de los salvados salga de su silla y póngase detrás de los que están arreglando cuentas con Dios eso así detrás de los salvados porque yo he sentido por el Espíritu que ha venido gente ha venido gente creyendo por un milagro y siento la unción de Dios siento el poder de Dios Dios va a operar esos huesos va a operar tu matriz Dios va a quitar ese quiste Dios se va a glorificar siento el poder de Dios en esta hora alabado sea la gloria del Señor bendito sea el nombre del Señor que se corran ahí que se extiendan que se extiendan ahí Dios mío glorifica tu nombre cuando yo cuente tres se une conmigo todo el ejército a presentar estas almas al Señor y a pedir un milagro también misericordia al cielo uno dos tres padre que estás en el cielo hoy vamos con alegría esa oración debería tronar más porque hay 23 almas que pusieron de fiesta el cielo y este ese milagro de sanidad es pan comido para Dios eso es fácil para Dios eso es fácil para Dios ahora mismo en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús yo presento estas almas yo presento estas almas Dios mío yo presento estas almas que hoy se han rendido a ti han confesado tu nombre lo que se reportaron de México de Colombia de diferentes lugares países arreglando cuentas contigo estas almas valientes que han pasado aquí al altar yo los presento delante de ti los reclamo hasta el día del rapto sellalos como propiedad privada de Cristo con tu glorioso Espíritu Santo glorifica tu nombre por favor Señor amado glorifica tu nombre por favor Señor amado glorifica tu nombre por favor todo demonio que se resista a soltarlo sea quemado por el poder de la sangre de Cristo todo espíritu inmundo que quiera estar esta vida sea quemado ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo proclamo liberación total en estas vidas proclamo liberación total en estas almas que hoy se han entregado a ti proclamo liberación total en estas almas que hoy se han entregado a ti Señor alabado sea tu nombre gracias Dios mío porque le diste la oportunidad y ellos la han aprovechado aleluya 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 ahora me pongo de acuerdo con la iglesia hoy me pongo de acuerdo con tu pueblo a reclamar un milagro de sanidad a reclamar un milagro de operación para ti no hay nada imposible el tiempo de los milagros no ha pasado el tiempo de los milagros no ha pasado tú eres el mismo ayer ahora y por siempre ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús alguien va a regresar a su casa con un milagro alguien va a reclamar alguien regresará a su casa Dios mío ministrado sanidad alguien regresará a su casa ministrado en sanidad siento tu gloria siento el poder siento el poder sanador en esta hora siento la unción de sanidad en esta hora sane esos huesos sane esos huesos sane ese vientre sane esa matriz ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret para gloria tuya sea hecho prepárese la iglesia cuando yo diga conforme a tu fe levanta tu mano y das tu mejor grito de alabanza siento la unción de sanidad en esta hora cuando yo diga conforme a tu fe levantas tu mano y te da un mejor grito de alabanza das tu mejor grito de alabanza hay poder hay unción de sanidad ahora mismo no importa como se llame esa enfermedad ni cuanto tiempo tengas de tenerla ni lo que haya dicho el médico de negativo conforme a tu fe así se ha hecho para la gloria de Dios alábale con tu mano y tu boca hay sanidad en esta hora recibe sanidad recibe sanidad recibe salud recibe sanidad en esta hora recibe sanidad en esta hora por las llagas de Cristo por las llagas de Cristo para gloria tuya para gloria tuya para gloria tuya para gloria tuya sea hecho gracias por salvar las almas y gracias por sanar a los enfermos en esta hora la gloria es para ti Señor la gloria es tuya Jesús amén un fuerte aplauso de bienvenida a la familia del Señor pueden regresar a sus sillas los amigos ahí les van a anotar el nombre no sé dónde los van a llevar solo queremos anotarle su nombre para seguir orando por ustedes solo regálenos su nombre para seguir orando por usted y damos gracias al Señor en esta preciosa hora Dios bendiga a los campos blancos las iglesias que estuvieron unidas con nosotros alabamos el nombre del Señor entregamos los controles de radio y televisión amén a los campos blancos 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 a los campos blancos